Como ya se acerca la candelaria, ¿qué les parece si les enseño a hacer mis tamalitos de frijol? Esta es una de las ollas que me heredó mi mamá. Aquí pongo a cocer mis frijolitos porque se cocen bien bonito. Está viejita como yo, pero aún sirve. Le voy a echar su agüita para que se empiece a calentar para los frijolitos. Ya voy a empezar a limpiar mis frijolitos. Así se empiezan a limpiar los frijoles, que no lleven piedritas ni basurita. Esto que estoy limpiando es un cuarto de kilo. Este frijol se llama negro veracruz y lo encuentran en los abarrotes. No se les olvide lavarlos muy bien. Ya está hirviendo, ya van mis frijolitos. Los frijolitos siempre van con su cebolla y su ajo. En el nombre sea de Dios que se cozan bien. Yo los dejo cocer a fuego bajo por 45 minutos. Casi se me olvida, pero aquí está su salecita. Ya pasaron 40 minutos. Ya casi están. Ahora le voy a poner sus dos hojas de aguacate. Esto le va a dar mucho sabor. Ya que se cocieron, hay que licuarlos. La estoy licuando en dos partes porque si no el motor se puede dañar. Con todo y hojita de aguacate, ¿eh? Para que le dé más sabor todavía. Licuarlos bien, bien para hacer la pastita que se le va a echar a la masa para hacer los frijolitos. Ya quedaron los frijolitos, miren. Y ahorita los vamos a sazonar con manteca. Miren cómo quedan. Como les comentaba, voy a sazonar los frijolitos con manteca. En el nombre sea de Dios. Miren, ya está quedando la cebolla doradita. Esto le da otro sabor a los frijolitos. Así me enseñó a mí, mi mamá. Y así les quiero enseñar a ustedes. Van los frijolitos, miren. Ojalá y olieran cómo huele la manteca con los frijoles. Y cómo lleva la hoja de aguacate. No, hombre, es otra cosa. Vamos a dejar que se sazonen muy, muy bien. Que queden bien fritos. Para que agarren otro sabor. Ahora voy a empezar a batir mi manteca. Para que quede suavecita. Esta sí, hay que estarla moviendo. Ya quedó la manteca. Para aclararla, le voy a echar un hielito. Ya se aclaró mi manteca. Ahora va la masa. Con una cucharada de royal. Y sal al gusto. Como está dura, le voy a echar un poco de agua caliente. Recuerden que todos podemos hacer tamales. Lo importante es que ustedes lo quieran hacer y que les guste. Quedan muy sabrosos. El secreto es hacerlos con amor y paciencia. El doctor me dijo que hiciera ejercicio. Entonces, pues ya estoy haciendo brazo, espalda y voy a hacer panza cuando me los coma. Ya mi masa está de cochina. Está echando peditos. Así dice que cuando ya empiezan a dar así como peditos es porque ya está. Ya quedó mi masa. La batí por 45 minutos. Ya no se pega. Eso quiere decir que ya está lista. Hay que hacerlos como si fuera un tlacoyo. Ahora va a la hoja de maíz. Y así queda. Hice un kilo de masa y me salieron nueve tamales y medio. Hasta mi nietecita alcanzó. Ya voy a preparar mi cacerola para coser mis tamales. Va la monedita para que me avise cuando haga falta agua. Con su camita de hojas. En el nombre sea de Dios que se cosan. Para que guarde muy bien el calor le vamos a poner un trapito húmedo y un plástico. La tapo y dejo que se cosan por 45 minutos. Una vez pasado ese tiempo lo abrimos y si se despega ya está. Y listo nietecitos. Así es como hago mis tamalitos de frijol. Espero que les gusten. Para más tips sígueme en mi cuenta de Instagram y Facebook.